Acabamos de terminar una importante reunión de seguridad. Articulamos temas en materia de seguridad para el sur del Tolima, en compañía del alcalde de Ataco, el alcalde de Chaparral y la fuerza pública, ejército, policía y además con el acompañamiento de la salud del municipio de Ataco, en cabeza de la gerente. Hemos dicho que acatando las instrucciones de nuestro gobernador, el doctor Ricardo Orozco, acatando las medidas de seguridad, las medidas que se decretaron con ocasión del coronavirus, el 30 y 31 y todos los días hasta el 2 de enero, el toque de queda en el municipio de Ataco y en el municipio de Chaparral será el establecido por el gobierno departamental de 10 de la noche a 5 de la mañana. Pero los alcaldes tienen un importante anuncio que hacer a fin de preservar la salud de sus conciudadanos. Y en materia de seguridad tenemos para contarles que las personas que quieran visitarnos cuentan con la seguridad en todas las vías que conducen a Chaparral, que conducen a Ataco, a Cullaima y al municipio de Planadas como todo el departamento de Ataco, gracias a las acciones y al trabajo que estamos haciendo con policía y con ejército. Alcalde. Muchas gracias, doctor Alex Sánchez. Dar un agradecimiento muy especial hoy a la gobernación del Tolima, que no lo incluya con la Secretaría del Interior, al Ejército Nacional, a la Policía, ese apoyo tan importante que nos están dando a nuestros municipios o a nuestros municipios del sur del Tolima en este tema tan importante que es la seguridad, fial y la salud de cada uno de nosotros. Les agradecimos a la comunidad Atacuna que vamos a tener un toque de queda de 31 al 2 de enero largo, total, vamos a tener aislamiento total, porque este tema del COVID se nos está yendo de las manos y no podemos y no queremos que nuestros Atacunos siga pasando lo que está pasando estos días. Tenemos que mejorar, tenemos que avanzar y ir a la comunidad Atacuna, a la comunidad de Ataco que está en Bogotá, que está en Ibagué, que se queden allá, que no nos visiten en este momento que ya habrá tiempo de llegar a visitar a los municipios. Muchas gracias. Manifestarle a los chaparralulos que hemos estado aquí en el municipio de Ataco en una reunión de seguridad, articulando todos estos temas para la región del sur del Tolima y para cada uno de nuestros municipios y por supuesto el municipio de Chaparral. De la mano de nuestra institucionalidad, de nuestro ejército nacional, de nuestra policía, de todas las autoridades locales y departamentales y dado los altos índices y el número de casos de COVID-19 en el municipio de Chaparral, estamos haciendo un proyecto de decreto para que el toque de queda sea de manera permanente desde el 31 de diciembre al 2 de enero del próximo año. Para de esta manera proteger la salud y la vida de los chaparralulos, para que de esta manera la gente se quede en casa protegiéndose y cuidando, velando por la salud de cada uno de nosotros y velando por la salud de cada una de nuestras familias. Dios les bendiga.